¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos por fin de nuevo al canal. Hoy hago este vídeo en colaboración con la marca Lala Lab. Ya sabéis que es mi marca favorita por excelencia para imprimir mis fotos. Y os vengo a enseñar el nuevo formato que han incluido en su aplicación web para imprimir vuestras fotos favoritas. Y vais a alucinar porque a mí me tiene enamorada de ver. Y es que ahora han incluido la opción de poder imprimir vuestras fotos en lienzo que no me puede encantar más. Este es un lienzo de 30x30 el que me han enviado a mí. Pero bueno, obviamente en su aplicación web tenéis más dimensiones. La verdad es que la calidad del lienzo es brutal. De hecho a mí me han enviado esta como una foto de nuestra preboda que no me puede gustar más. Y que además me va a venir súper súper bien para poner en un rinconcito de la boda. También cuentan con la opción de poder hacer un póster con tus fotos favoritas. Que la verdad es que me chifla también la idea porque luego, bueno, pues es algo que puedes enmarcar y colgar en tu pared. Y la verdad es que me parece un recuerdo muy muy bonito. Y como siempre os voy a dejar por aquí un código de descuento que me han enviado. Tanto si queréis imprimir vuestras fotos de forma tradicional o si queréis hacer imanes. Si queréis hacer carcasas para móviles. La verdad es que tienen de verdad muchísimos formatos. Os animo a pasar por esta aplicación. A descargarosla porque pues es una aplicación muy muy chula. Que además tiene muy muy buenos precios y viene muy bien a la hora de hacer regalos. O si quieres imprimir tus fotos porque has venido de viaje. Como he hecho yo con mi viaje a Italia. Por supuesto dar las gracias a la marca Lala Love por contar conmigo para enviarme el lienzo con mi foto favorita de la preboda. Que seguramente, como os dije antes, veréis en algún rincón decorativo de la boda. Nos vemos pronto y ya me despido. Por aquí os mando un besazo. Chao.